Se vienen nuestros queridos y tradicionales saludos de cumpleaños. Este 5 de marzo para la doctora Dorita Piquio, para Mirta Cáceres y para Angie Díaz. También están de cumpleaños Martín Morando Ariete, los hermanos Gabriela y Eduardo Holsel y cumpleaños de casados Mercedes Roca y Daniel Colinet. El 6 tengo otro saludo muy especial para la escribana Milagros Vázquez de Rey. También están de cumpleaños las señoras Gloria Guerra, Gloria Macera, Cristina Mesa, Belén Quintana y le decimos felicidades al recitador Oscar Kiko Vallejos. El día 7 cumplimos con Silvia Frete y con María de los Ángeles Gauna. El 8, Día Internacional de la Mujer, saludamos a Andrea Silvana Vera Basante. A Micaela Centurión que cumple 15 años y le deja un cariño su tía Nélida Lencinas. Ese mismo 8 seguramente festejarán Jorgito Daniel Gómez. Saludamos a Juan Manuel Maidana, también le deja un cariño, a quien le deja un cariño muy especial, su mamá Erika Rivero y es el cumple del señor Coco Caterino. El día 9, más saludos. Lucas Lencinas, Miriam Alejandra Lencinas, la señora Gladys Meana de Fernández, la doctora Mirta Sánchez y el doctor Miguel Darre. El día 10 cumplimos con un pequeño que se llama Franco Mesa. Saludamos también a Marga Ayala, ese mismo 10 es el cumple de la señora Pamela Cerebriski de Vasevich y Susana y Leo Falcón Velasco cumplen años de casados. Y finalmente el 11, un cariño muy muy especial para la señora Eulogia Loli Gómez. También es el cumple de Pamela Hortellado y de Sara Frid. Hasta aquí llegamos, esperamos que el programa haya sido de su agrado y el reencuentro será dentro de 7 días, si así Dios lo permite. Me gustaría recordarte así, con la sonrisa enamorada, como si el sol hubiese salido aquí dentro de tu mirada. Me gustaría recordarte, ya ves, como una historia importante y sincera, aunque se viene el sentimiento ahora es como brisa ligera. Estoy pensando en palabras de adiós que dan un dolor intenso.